Yo me llamo Miriam Lievano y nací en Ibagueto, Lima, en diciembre 16 de 1946. Mi familia se conformaba de mi papá, mi mamá y dos hermanos más. Mis papás se llamaban Víctor Lievano y Ana Julia Rubio. Mi mamá era de acá, de Ibagueto y mi papá del Espinal. Nosotros vivimos en Ibagueto, después nos fuimos para Cajamarca, por allá duramos un tiempo, de allá nos devolvimos otra vez para acá, para Ibagueto y nos estuvimos otra temporada y finalmente nos fuimos para el Espinal, donde pasé los primeros días de mi vida, me casé, estuve en mi familia, trabajé en una empresa, hasta conseguir actualmente la pensión. ¡Gracias!